Se viene al escenario, nuestra hermosa Eva Paliona Y la voz del sentimiento huaca Desde Pachachaca, ahí hasta Bucaná Muévanse, muévanse, muévanse El hilo, ya de rojo y blanco Ahora sí, gozamos y bailamos Madrecita de mi vida, ay yo te quiero, ay yo te amo de corazón No te malas, no me dejes, no me dejes Yo soy pequeña, muy linda, no me dejes ¡Pare así, mamá! Madrecita de mi vida, ay yo te quiero, ay yo te amo de corazón No te malas, no me dejes, no me dejes Yo soy pequeña, muy linda, no me dejes ¿Qué sería, qué sería de mi vida? No te malas, no me dejes Yo soy pequeña, muy linda, no me dejes Yo soy pequeña, muy linda, no me dejes Yo soy pequeña, muy linda, no me dejes Ay para todas las mamitas con mucho cariño Madre no me dejes ¿Por qué? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejás, madre? ¡Sin llorar, Eva Pariona! ¡Le vamos al sentimiento, Juanca! ¡Tiro! Patrocina de mi vida Hoy yo te quiero y te damos el corazón ¡No te vayas, tú me dejé! ¡No soy porque ya voy a ir, ya no me dejé! ¡Eso sí! Patrocina de mi vida Hoy yo te quiero y te damos el corazón ¡No te vayas, tú me dejé! ¡Soy porque ya voy a ir, ya no me dejé! ¡Hay que moverse un poquito más! ¿Qué sería, qué sería de mi vida? ¡No soy porque ya voy a ir, ya no me dejé! ¡Qué sería, qué sería de mi vida! ¡No soy porque ya voy a ir, ya no me dejé! ¡Qué rico Santiago! ¡Qué hermoso tema de todas las madres! ¡Eva Pariona! ¡Así cantamos a todas las lindas madres! ¡Siempre participará! ¡Pachachacha! ¡Gosando, gozando! ¡Canta, canta! ¡Eva Pariona! ¡Hasta, canta! ¡Uy, nada más! Estas son tus melodías Arturo Centeno Porta Súper guapos de América ¡Eso! ¡Vueltacita! 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 ¡Mira cómo se mueve! ¡Epa Pariona! ¡Eso sí! ¡Una movidita! ¡Una movidita! ¡Una movidita! ¡Una movidita! ¡Una movidita! ¡Dónde están los abrazos! ¡Señor Buenajolmas! ¡Buenas noches! ¡Eva Pariona! ¿Qué tal? Gracias Elvis ¿Cómo están? ¡Gracias!